Hola, buenos días y estamos en la cesta. Hoy mis compañeros se van a contar cómo dos tiburones llegaron a la costa de Macedonia. Volvemos en dos minutos. Hemos sacado el nuevo iPhone con unas fundas impermeables. Son muy chulos, valen mucho, pero los recomendamos. Es la colonia más chica del mundo con Brausland, que huelen muy bien. Ya no sé qué hacer con este hijo. Tu hijo lo que quiere es estar cómodo y a ti que te deje en paz. Por eso les presentamos los nuevos pañales gravitas. Comenzamos con locales. El 27 de diciembre, un tren pasaba por Sineu y salió volando una rueda. Y un hombre pasaba por allí y le dijo a la policía que no era grave, que no iría. El 24 de julio, en Sineu, se hizo una fiesta muy importante para el pueblo y fueron más de 500 personas. Se declaró la fiesta más grande de Mallorca. Comenzamos con sucesos. Dos tiburones llevaron a la costa de Macedonia. Un hombre llamó a unos expertos en animales marinos. Y los hombres le ayudaron a volver al mar a los tiburones. En Inglaterra, día 12 de enero, a las 5 de la tarde, hubo un incendio en un parque. En ese momento había muchos niños y muchos padres. Pero un hombre que pasaba por ahí los salvó. Comenzamos con nacional. Andorra quiere ser de España solamente porque dice que quiere ayudar a que Cataluña no se independice. Porque dice que está creando muchos líderes y se está molestando mucho. Comenzamos con internacional. Trump quiere ir a Turquía porque el gobierno de Turquía dice que el trabajo que está haciendo está muy mal hecho y quiere arreglar las cosas. Noticias especiales. Los chinos han creado el iPhone X y la gente se ha dado cuenta de que va mal porque se han olvidado de poner la tarjeta así. En Los Ángeles han creado el coche muerto que vale más de 5 millones de euros. Y uno de los hombres más ricos del mundo se lo ha comprado y dice que va bastante bien. En el año 18 han estrenado una película nueva que se llama Los Hermanos Bulsos. Pero por ahora no estarán los cines de España. Han estrenado un cine nuevo que se llama Cinesa Plus. Y la semana que viene harán un descuento de 3 personas 5 euros. Os esperamos. La película Los Quince Hermanos. El perro ha ganado un Oscar. Pero por ahora no estarán los cines. Por supuesto. En el 2017 Rafa Nadal ha hecho más de 2.000 puntos y ha dicho que ha sido su mejor año. Marta Pérez ha ganado su quinta copa en Australia contra los Black Wows. Frank Kenting en un partido de tenis se cayó y se rompió el tenis. Pero aún así ganó. Hola, buenos días. Estamos en el... En las Islas Baleares hará calor. En las Islas Canarias hará mucha calor. En Cataluña por la parte de Barcelona hará también mucha, mucho calor. Así que... En la parte de Galicia hará chubascos tormentosos. Así que os podéis preparar para llevar paraguas, chubasqueros y gotas. Buenos días. Y hasta mañana.